peligro para el Lugo metiendo el balón dentro del área, al suelo se cayó no pasó nada, la pugna con el central del Real Madrid y el balón de Derrick, Derrick a punto de perder, de hecho pierde a punto de recuperar Oscar Díaz, se da media vuelta, la incorporación desde atrás, ahí está la llegada de Fran Sol la llegada de Iván Pérez, perdón, en el número 24, viene en el uno contra uno, ahora sí la pelota para Manu, el segundo palo ¡Gol! ¡Fran Sol! para hacer el tercero y la remontada del Lugo el balón de Manu al segundo palo se paseó por la frontal del área pequeña y Fran Sol Ortiz, ahí lo tiene criado en la cantera del Real Madrid cedido por el equipo blanco aprovecha para poner el tercero no hay fuera de juego le gana la partida a Casado remonta el Lugo en el Ángel Carro Lugo 3 Real Madrid-Castilla 2 bueno pues al final ha aparecido la genialidad vamos a ver el cambio, se marcha Fabiño y va a entrar ¡Gol!